G2A, juegos muy baratos para gente muy pobre. Utiliza el código CRY3 para un 3% de cashback. Link en la descripción. ¿Qué tal, YouTube? Aquí Cry, vuestro youtuber irrelevante... Favorito. El es Cry, ese es tu youtuber irrelevante favorito para mí. Es cada día, siempre hay que... Antes de empezar con el vídeo, como siempre, me gustaría daros las gracias a todos los que os suscribís a este canal. Estamos creciendo muy rápido últimamente. De hecho, si estás viendo este vídeo, estás ahora mismo viendo esto. Me siento como un piscinero ahora mismo, o sea, ¿qué cojones? Pero no, sí, o sea, si estás viendo este vídeo ahora mismo, me estás escuchando, estás escuchando mi voz. Suscríbete ahora mismo, ya que es gratis, no te cuesta nada, ¿vale? Vamos a intentar llegar a los 3 millones de suscriptores hoy. Venga, chicos, vamos. Vosotros podéis... Por favor, por favor, suscríbete. En fin, muchas gracias a todos los que compráis en G2A con mi link y mi código, ya sabéis, Cry3, para un 3% de cashback. Y encima ahora están con las ofertas, o sea, si no me equivoco, hay juegos al 75% de descuento, tipo el GTA V está por 5 dólares o algo así. Está todo muy barato, ¿vale? Pero utilizad mi código, siempre utilizadlo. Y ya sabéis que si me pasáis captura de ello por Twitter o por Instagram, de vuestra compra, pues os saludo en el siguiente vídeo. Un pequeño trato, un pequeño intercambio que hacemos aquí, en este canal. Fin, ayer por la tarde noche, os pedí por Instagram que me pasaseis vuestros momentos más vergonzosos, ¿vale? Vuestros peores momentos de vuestra puta vida. De vuestra puñetera y miserable vida. ¿Quién me habla ahora por teléfono? Ah, mira, es Obama. ¿Qué pasa, Obama, hermano? ¿Por dónde iba? Eso, os dije por Instagram que me pasaseis vuestros peores momentos de vuestra vida. Donde más vergüenza hayáis pasado, más cringe ha recorrido por vuestro cuerpo. Por cierto, seguidme en Instagram porque haré más vídeos así con vosotros. ¡Obama, cállate ya, pesao! Cry barra baja de real en Instagram, me podéis seguir. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Yo voy a leer vuestros peores momentos aquí, os voy a censurar, tranquilos. Y al final del vídeo, pues voy a contar yo mi peor momento, mi momento más vergonzoso. Estamos escasos de ideas, chavales. Y me estoy resistiendo mucho a no hacer vídeos sobre lo de Dalas, ¿vale? Estoy realmente luchando allí para no hacer vídeos del tema Dalas. Así que, por favor, apoyar estos putos vídeos. En fin, vamos con el primero. Iba por la calle de camino al colegio y la gente me miraba. Entonces me creía considerablemente guay. Solo por ese hecho. Hasta que en el cristal de un escaparate vi mi reflejo con la mochila literalmente medio abierta. Menos mal que no se me cayó ningún libro, aunque la dignidad se me cayó, digamos que por un rato. Espera, espera. Mira, ¿me estás diciendo que el momento donde más vergüenza has pasado en tu puta vida es porque tenías la mochila medio abierta? ¿Estás de coña? ¿Tú eres consciente de la envidia que estás dando ahora mismo a todo el mundo? Hay gente que literalmente se caga encima en público, ¿vale? Y tú... Iba con la mochila medio abierta. ¡Qué vergüenza! Menos mal que no se me cayó el libro de matemáticas avanzadas. Siguiente. Next. Está difícil porque toda mi vida es una vergüenza. Mira, a este... A este le daba pereza, ¿vale? Le daba pereza escribir su peor momento. Pero se lo acepto, ¿vale? Se lo acepto. Porque me siento identificado con el movimiento. Cuando le dije a mis amigos que tú eres mi youtuber favorito. Me parto. Me parto de risa. Eres increíble. El rey del humor. Cuando le pedí salir a un feto con todo el instituto mirando. ¿Por qué le estabas pidiendo a un feto salir? Hermano, espérate un poquito a que... Se desenvolupe. No, ¿cómo se dice? A que se des... Desenvolupe. A que crezca. A que no sea un puto feto, hermano. ¿Qué va a ser lo siguiente? Pedirle salir a un embrión. A un espermatozoide. Espérate, joder. Espérate a que pasen los meses. Ese feto acabe siendo una persona. Esa persona cumpla los 18. Y ya, pues entonces, le pide salir. Si eso, ¿vale? Pero, hermano. ¿Qué es esto de salir? ¿Qué es esto? Un fetiche nuevo. Salir con fetos. Nacer, en serio. Salir de allí desnudo y cubierto de líquidos. Enfrente de 5 o 6 personas no es bonito. No. La verdad es que no es bonito, compañero. La verdad es que salir de la vagina de tu madre. Todo lleno de sangre y fluidos. Que no quiero pensar en ellos ahora mismo. Con unas 4 o 5 personas mirándote. No debe ser muy agradable. Y más aún cuando te dan la palmadita esa en el culete para que llores. La verdad es que es bastante humillante, ¿sabes? O sea, que te azoten, que te azoten ya desde tan pequeño es un poco humillante. Y más delante de personas. En vez de pedir tiras de pollo, pedí turas de polla. O sea, que fuiste a un restaurante y en vez de pedir tiras de pollo, pediste tiras de polla. O sea, es lo que hay. El sub... El sub... El subcon... El subcon... El subconsciente... El subconsciente... Te traiciona. No sé hablar. Me cajo en mis muertos. Mucha gente me vio desnudo. Es lo que pasa cuando eres actor porno. Te suele ver mucha gente desnudo, hermano. No sé si te han explicado muy bien las bases de... De esa profesión, pero es lo que tiene, ¿sabes? Cagarme al lado de mi novia. Censura el nombre. Sí, vale, tranqui, bro. Censuro el nombre. ¿Por qué te cagaste al lado de tu novia? O sea, en realidad, está bien. En plan, ¿para qué quieres una novia? Si no para que te agarre de la mano mientras estás cagando y te transmita esas fuerzas que necesitas. En plan, yo si tengo novia, algún día espero tener novia. La necesitaré a mi lado. En los momentos buenos y en los momentos malos, ¿vale? Y cuando esté allí estreñido de haber comido solo McDonald's durante una semana, pues voy a necesitar a alguien a mi lado que me coja de la mano y me diga Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo, ¿vale? Mírame los putos ojos y saca ese mierdote que tienes en el culo ahora mismo. Literal, fue hace dos horas. Te cuento, antes de bajarme del bus se me pasó por la cabeza. ¿Qué pasaría si me bajo antes de que el bus frene? Pues me bajé antes y pues tú ya sabrás lo que pasó. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Si te tiras de un vehículo en marcha. Me pregunto, ¿qué puede pasar? La verdad, vaya, no. La verdad es que no se me pasa por la cabeza. ¿Eres gilipollas? ¿Estás bien, hermano, de la cabeza? ¿Cómo te vas a tirar de un autobús en marcha? ¿Qué puede pasar? No sé, que viene Spiderman y te rescata. No, no sé. Realmente no se me pasa por la cabeza. ¿Qué puede pasar? El día que mi segunda novia me terminó y me pegó una patada en los huevos en frente de la clase. O sea, te deja y encima te pega una patada en los huevos. No sé cómo, no sé cómo es tu cultura, amigo. No sé en tu cultura cómo se procede con estos temas, pero ya hay que ser hija de puta. Para que te deje y encima luego te... Oye, cortamos, ¿vale? Te he puesto los cuernos con tu mejor amigo. Por cierto, toma, pum, patadón en los huevos. No tiene sentido, hermano. No tiene sentido. Que mi jefa me encuentre en la cama con mi tío a la verga. Sí, la verdad es que es bastante molesto que tu madre, que tu jefa te encuentre con tu tío en la cama. Es muy molesto, tío. Odio cuando pasa. Vomitarle la cama y alfombra a un chico. Aunque fue divertido. Sí, tiene que ser la polla. ¿Qué quieres que te diga? O sea, vomitar es un sentimiento, un acto maravilloso en esta vida. Tiene que ser súper divertido. Seguramente estabas allí vomitando, sacando los tropezones de Nutella y riéndote a la vez, ¿no? En plan de, qué divertido, estoy vomitando. No es divertido vomitar, es asqueroso. Y de hecho, mañana por la noche es año nuevo. Nos vemos la semana dentro de tres semanas cuando salga del hospital del comatílico, chavales. Os quiero. Una vez me estaba haciendo una manuela y olvidé ponerle el seguro a la puerta del baño. Y entró mi hermana. Y qué, os hicisteis un nuevo capítulo de She's Loves Me. Like si entendiste la referencia. Una vez vomité en clase y encima vomité sobre mi crush de entonces. Lo típico, ¿no? Estás vomitando y dices, oye, coño, ya que estoy vomitando, voy a vomitarle a alguien encima, ¿no? Tú, te ha tocado. Y ahora tu crush. Vaya, cosas de la vida. Suele ocurrir, gente. Una vez estaban en el tren y un hombre se cagó delante de mí. Y se veía toda la diarrea en el piso. Ja, 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 ja. Sí, hostia, qué divertido, hermano. Espera, esto es un momento divertido. O sea, esto es un momento que pasaste vergüenza. ¿Eras tú ese hombre? Hijo de puta, el hombre que se cagó y se le veía diarrea en el piso. Fuiste tú. Qué cabrón, casi me la cuela. Tengo una amiga que es de Israel. Y una vez estábamos en la escuela intentando esquivar francotiradores. Ja, ja, ja. Es broma, no. No, es broma. Es broma, es coña, joder. Y una vez estábamos en la escuela y en recalente con la escuela XD y grité. Ojalá venga un avión con un israelí y explote en la escuela. Y mi amiga estaba a mi lado. Mi chiste de los francotiradores ha sido mejor. Lo siento. Te he quitado protagonismo. Fui con los padres de mi novia a comprarle un regalo sorpresa. Y ella al momento de sacar la billetera se me cae el puto preservativo en frente de ellos. Vale, entonces tú estabas, ibas a sacar la cartera y justo se te cae el preservativo delante de los padres de tu novia y de ella. Y claro, al ser un preservativo extra, 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 extra mini, pues pasaste vergüenza. Es normal, tío. Suele pasar, tío. No te acomplejes de tu cuerpo, ¿vale? No es el tamaño, sino cómo lo usas. Cuando me cagué encima en casa de mi tía. O cuando a mi novia le enseñé un musical y mío. Una semana después me dejó. ¿Tu novia te dejó porque te cagaste encima en casa de tu tía o porque le enseñaste un musical y tuyo? Nah, tiene que ser por lo del musical y ser 100%. Un periodista me entrevistó para preguntarme de qué era mi cosplay. Y le dije que me había disfrazado del Rey Misterio. Entonces todo Chile me agarró pal huevo. También me cagué en la sala y nadie supo nunca. Búscame como el shinobi chileno y verás la entrevista. No te puto creo. Vamos a ver ahora mismo al shinobi. Al shinobi chileno. ¡Hostia, no te creo! ¡Hace 10 años! En el estadounidense hay mucho teatro en esto. Es un show. Y hoy se presentó en la arena Santiago. Y fíjense que llegaron más de 12.000 personas. ¿Y esa máscara de quién es? Esta es propia. ¿Ah? Esta máscara es propia. ¿Sí? Inspiración en Rey Misterio, pero esta máscara es propia. ¿Y cuál sería el nombre de esa máscara? El shinobi chileno. Esta máscara es propia. Es un calcetín con un agujero que se le has hecho tope cutre. Ni siquiera es simétrico. O sea, se te ve media frente por allí. Es propia. Y como se llama esta máscara, el shinobi chileno. ¡Pumba! La verdad es que entiendo la vergüenza que pasa esto. O sea, no la entiendo porque nunca haría semejante estupidez. Pero... Pero oye... Mala suerte, amigo. ¿Qué quieres que te diga? Deja de ser tan subnormal, ¿sabes? No sé. Caerme encima de mi crush. Sí, ¿no? Lo típico. ¡Uy! ¡Ay! Vaya. ¡Uy! Perdón. Me he caído encima. ¡Uy! ¡Qué casualidad! Oye, pues ya que estamos en el suelo. ¿Qué tal si...? ¿No? ¿Eh? Ah, vas a llamar a la policía. Vale. Mejor me voy, ¿no? Vale, vale. En fin. Hasta aquí estos momentos. He pillado unos cuantos. La verdad es que habían un montón. Y la mayoría eran en plan de... Cuando descubrí tu canal. Fue el momento más vergonzoso de mi vida. En fin. Gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Muchísimas gracias a la gente que ha participado en el vídeo. Que me habéis pasado. Ya sabéis que si queréis participar en próximos vídeos. Pues seguidme en Instagram. Ya que pues suelo hacer estas mierdas. Y suelo hablar con vosotros por MD. Así que si queréis hablar conmigo por MD. Y aparte salir en próximos vídeos. Pues sígueme en Instagram. Cry barra baja de real. Te dejo el link en la descripción. Pero en fin. Hasta aquí este vídeo. Muchísimas gracias por verlo. Deja tu like si te ha gustado. Y no olvides suscribirte a este canal. Ya que pues si no te suscribes. Ahora en 5 minutos vas a pasar por el momento más vergonzoso de toda tu vida. Delante de tu crush. De tu familia. De tu putísima abuela. ¿Vale? Así que date prisa. Suscríbete rápido. ¿Vale? Para que eso no ocurra. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que no sé cuándo será. Pero espero que muy pronto. Chao. Chao. Saludame de vuelta. Dime adiós. Chao. Chao. ¿Qué estoy haciendo con mi vida?